Una fuerte declaración podría arruinar la reputación de Peter Farrelly, director de la ganadora del Oscar a Mejor Película, Green Book. Recientemente se reveló que tiene mala conducta sexual, pues llegó a mostrar su pene más de 500 veces a distintas actrices de, de acuerdo con The Guardian, el representante de Peter Farrelly reveló en una entrevista para la revista The Cut que el galardonado director tenía la costumbre de hacer una broma que se podría tomar a mal, mostraba sorpresivamente su pene actrices y lo hizo. Más de 500 veces, Luis Miguel está muerto, exhiben pruebas de los dobles que lo sustituyen aunque él lo tomaba como una broma inofensiva, se trata de algo denominado sexual misconducto, mala conducta sexual, a falta de un término equivalente en español. Durante años, los medios también lo tomaron como una anécdota graciosa, como puede leerse en este fragmento de un reportaje de Newsweek en 1998, los hermanos Farrelly tienen algo que quieren mostrarte y no es su nueva película. De hecho, es algo que preferirías no ver. Algo de Peter, algo de naturaleza anatómica, los Farrelly han diseñado una serie de tácticas para hacer que lo veas. Bobby, de 40 años, es el hombre bueno, haciéndose el inocente mientras pone la trampa. Luego Peter, un año mayor, más alto y agresivo, da el golpe final. Puede que pienses que vas a examinar una misteriosa mancha en el torso de Peter o ver su nueva correa para reloj. La realidad es más impactante, pero como Cameron Díaz lo describe, cuando un director te enseña en pene la primera vez que lo conoces, debes reconocer que es un genio creativo, incluso la protagonista de Loco por Mary, dirigida por Farrelly, lo tomó como una muestra de genialidad. Sin embargo, como señala de ECAD, este tipo de declaraciones son una muestra de cuánto han cambiado las cosas en los últimos años y, específicamente, durante el año pasado. En la 91 edición de premios Oscar, la película, Green Book, se llevó la estatuilla a Mejor Película, una cinta que no sólo ha sido controversial por abordar el racismo de forma condescendiente y desde la perspectiva blanca, sino también porque su director es conocido por acosar sexualmente a las actrices que han trabajado con él desde hace más de 20 años. Las denuncias por acoso no sólo no arruinan la vida de ningún hombre en, incluso cuando él mismo admite haber diseñado trucos para obligar a la gente a verle el pene, Farrelly se llevó dos Óscares y tres Golden Globes en menos de un año. Alfonso Cuarón anuncia su retiro tras el éxito de, Roma, Anne. ¡Gracias!